Si no me llamas yo te llamo, no voy a permitir que lo enfriemos Si con un beso nos quemamos, prefiero el infierno cuando lo hacemos Sé que no puedes contestarme, no tienes que explicarme Siempre nos vemos escondidos, pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo, el que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo, el que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Llámame si quieres que te cure, lo de ustedes yo no creo que dure Quieres más con calma, no te apures, en la cama hago que los sentimientos subes Cuando me dices que ya ganas no te da, tú tienes una enfermedad Que solo conmigo puedes curar Baby tú le fallas porque yo no te fallo Cuando te pierdes, baby yo te hallo Me pides más, si quieres más, si ya tú sabes a qué número llamar Y yo soy tu amante y tu amigo, el que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo, el que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Si no me llames yo te llamo, no voy a permitir que lo enfriemos Si con un beso nos quemamos, prefiero el infierno cuando lo hacemos Sé que no puedes contestarme, no tienes que explicarme Siempre nos vemos escondidas, pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo, el que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo, el que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Dímelo Flow, Arcángel Park, Las Maravillas Slow, Mike, BK Que soy la comida que no hace contigo Yeah